Es un programa que está destinado a fortalecer y potenciar el trabajo que vienen haciendo las organizaciones sociales y los colectivos culturales en todo el territorio nacional y de alguna forma es un programa que como invirtió el paradigma de pensar la política cultural, o sea no es el Estado Nacional el que piensa cuál es la política cultural para los barrios, sino la gente en los barrios a través de sus organizaciones las que piensan y planifican el desarrollo de la política cultural comunitaria. De alguna forma el programa ya va por la quinta convocatoria, tenemos una convocatoria abierta que justamente cierra hoy, van financiadas en todo el país 677 organizaciones y los perfiles de esas organizaciones son desde organizaciones de comunicación popular, organizaciones de economía social, centros culturales, clubes de barrio, sociedades de fomento, murgas, comparsas, todas las expresiones diversas que existen en la Argentina sobre la cultura comunitaria. Está organizado por regiones. Sí, sí, puntualmente después el programa tiene una estructuración regional, hay 7 regiones, NO, ANEA, Centro, Cuyo, Buenos Aires, Cava y Patagonia, y un poco este año estamos trabajando fuertemente en la estructuración y en la consolidación de esa red de 677 organizaciones en los planos más locales, digamos, un poco la idea digamos es que el concepto de red ayuda a potenciar el trabajo comunitario y en ese marco hoy estamos armando el primer encuentro provincial de cultura comunitaria y de punto de cultura en Córdoba, prontamente nos vamos a hacerlo en Paraná, Entre Ríos, el de Entre Ríos y después a Santa Fe nos vamos. La idea es que llegado el 28, 29 y 30 de julio podamos armar un encuentro regional donde nos encontremos las tres provincias, las organizaciones de las tres provincias en la ciudad de Córdoba al armado del encuentro regional.